Enciendos, cigarrillos y otros barcos, y a veces que me trajo el ángel. Muy seriamente, dejadme de fumar, con esas dos que me trajo levantarme. Enciendoré, busqué de mirar hacia mi inspiración, y me quedé tocado en la sartura. Por cierto, a los techos no le diría nada, una mano de pintura. Miré por la venta, y me fugé, con una diosa que iba en bicicleta. Me destrajo un vecino que también, no hacía más que rascarse la cabeza. Amado de la cosa que pensaba en ti, te tiempa, asúbrese, con hojas muertas. Que viento arrastra ya, aquí, que te sufrí, triste, si nos hacen creer. Yo me busco más, un ángel, yo veré, a mi vida, que sí. No me busco más, un ángel, no me busco más, un ángel, yo veré, a mi vida, que sí. No me busco más, un ángel, yo veré, a mi vida, que sí. No me busco más, un ángel, yo veré, a mi vida, que sí. No me busco más, un ángel, yo veré, a mi vida, que sí. Yo fui el canto, que soñaba, voy a ser primer pasajero que viaja hasta ahora. No me busco más, un ángel, yo veré, a mi vida, a mi vida, a mi vida, a mi vida, a mi vida. Ven, pero no con el ojo que desvanece al aire Ven, pero si con mis ojos y con tus bailes Ven, pero no con la rabia y los malos sueños Ven, pero si con el ojo que desvanece al aire Oh, la vida de que es el aire contigo A con una mano en transa de coco Ya la vida de que desvanece contigo A con una mano en transa de coco Cuéntame el cuento de los estriendo en casa de Ascuceto Del río Moreno y de los Pondi-Rodos Cuéntame los ritmos de los sucubis, los ojos negros Cada vez al quinto del encicero Ven, pero si con el ojo que desvanece al aire Ven, pero si con los ojos y con tus bailes Ven, pero no con la rabia y los malos sueños Ven, pero si con los ojos que desvanece al aire Ven, pero si con los ojos Ven, pero si con el ojo que desvanece al aire No quiero estar donde se aguarda mi querida Sé que son amigos de verdad Sé bien donde están Nunca piden nada y siempre van No quiero estar donde están Si se agregó mi amor Mi bendito es mi vida Que si me interrobería Si fuera Mi asesis que mi beca Llegué otros Mi alma, mi calavera, eso es un riñón de pie, solo un corazón del vivazón. Me gusta verlos pintarse, de solidaridad volar, bajo el cielo azul temprano, súbitamente y quebrarse, nunca me seguirá no olvidar. Caminante son dos huellas en camino, caminante no hay camino, se hace camino a andar. Andarse hacia camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha encontrado. Luna que ella, se que no caerá, no ver la vida, princesa. Más que prescí, me la chumé, me la chumé, me la chumé, me la chumé. Bien, pero disculpa que tenga dudas, si solamente se ha fallé. Sus valiendas, por favor, yo me las puedo dejar que el sol. Nuda llega, y mis hilos son los hilos que manejaron. Nuda llega, sin nunca haber dado de la vida, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida. Nuda llega, frime, querida, viva, su cante. Millones de frumos gritan, sus corazos aires. Millones de corazón. Millones de frumos gritan, sus corazones, de la vida, 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 de la vida. El esposo es de amar. Fu por tu amor, José. ¿Puedo que paré de San Vino de Español? No hay más alegría que caer en Cristo en las minas del restaurador. Desafiando en lo delante sigue con ti y paré No hay más alegría que te quede, no hay más alegría que te quede mi corazón te enviaste. No hay más alegría que te quede, no hay más alegría que te quede. Dijo y pures conoto que la vida, no hay más alegría que te wipe elyname que te quede. Cueo niño que la vida, que te quede. Lo engaño, sí, mi corazón, me col匹e. Hay más alegría, que lo devolQues están entre mightones que serhán en la provincia O algo así que es que lo vendrá, que te quede, muy sencillo en Cristo que se suicidaron, que perdieron las añagas en un banco de montañas y nada por contar. Vengas pensando en tu perderes como un ángel, la fumadita de acelerar, que se añora y que dice que, que se conoce y se termina, se inspirará y mantiene a buscarme la mano. Empujan al mar y marcan, levanten a odiar y dejan que el temporal desguace sus alas trancas. Ya no entienden sin fuego entre la playa y el cielo. Vengas pensando en tu perderes como un ángel, que no tenemos nuestra vista. Vengas pensando en tu perderes como un ángel, que no tenemos nuestra vista. Vengas pensando en tu perderes como un ángel, que no tenemos nuestra vista. Vengas pensando en tu perderes como un ángel, que no tenemos nuestra vista. Vengas pensando en tu perderes como un ángel, que no tenemos nuestra vista. Vengas pensando en tu perderes como un ángel, que no tenemos nuestra vista. Vengas pensando en tu perderes como un ángel, que no tenemos nuestra vista. Vengas pensando en tu perderes como un ángel, que no tenemos nuestra vista. Vengas pensando en tu perderes como un ángel, que no tenemos nuestra vista. Vengas pensando en tu perderes como un ángel, que no tenemos nuestra vista. la vez que se le iba a no morir, mamá. Si pudieras contar una frase en ti, lo que el otro lugar te va a cumplir a vivir. Besos de aventura, que te lo enseñan por tanta locura. Besos de aventura, que te lo enseñan por tanta locura. Esta noche en ti, la luz de aventura, que te lo enseñan por tanta locura. Besos de aventura, que te lo enseñan por tanta locura. Besos de aventura, que te lo enseñan por tanta locura.